Hola a todos y bienvenidos al canal de la ayuda tu vida mi nombre es Sara les doy la bienvenida al canal hoy les traigo una rutina para estirar todo el cuerpo y relajar nuestra mente antes que todo vamos a conectar con la práctica sentarnos en postura de diamante sentirnos rectos y observar nuestra respiración inhalamos las dos manos van arriba intercalamos los dedos de las manos nos estiramos y aquí vamos a inclinarnos al lado izquierdo para estirar el lateral nos devolvemos al centro vamos al lado derecho nos devolvemos intercalamos las manos hacia atrás llevamos el tronco hacia adelante y las manos intercaladas lo más arriba posible nos devolvemos arriba aquí vamos a llevar la barbilla al pecho y al mismo tiempo llevamos la columna atrás para estirarnos exhalamos pecho hacia adelante cabeza atrás y ahora un poco más fluido barbilla al pecho columna atrás estiremos bien la espalda exhalamos pecho hacia adelante cabeza atrás barbilla al pecho columna atrás lo más posible aquí salimos de la posición y vamos a ir a cuatro puntos y vamos a hacer la pose del gato la columna va arriba y exhalen abajo inhalando barbilla al pecho columna arriba buena postura para prevenir los dolores de la espalda y hacer más flexibles toda la columna y el cuello y corrigen las malas posturas vamos hacia atrás glúteos atrás y quedamos en pose del niño nos devolvemos y aquí vamos a quedar de rodillas y vamos a hacer la pose del camello llevando nuestros brazos, nuestras manos a agarrar nuestros tobillos mediante la respiración buena postura para favorecer toda la espalda estimula los órganos del abdomen inhalen vamos una vez más atrás exhalen nos devolvemos y volvemos a quedar en postura del niño balasana los brazos tienen que quedar estirados y los codos levantados del suelo buena posición para ayudar a aliviar el estrés y reduce el cansancio aquí vamos a salir de la posición y vamos a quedar sentados con las piernas estiradas las piernas están activas inhalamos las dos manos arriba exhalen hacia adelante exhalen hacia adelante nuevamente hacia adelante y vamos a ir estirándonos exhalen arriba hacia adelante atrás abran el pecho mirada arriba ahora nuestra mano derecha va a tocar nuestro pie izquierdo y nuestra mano izquierda queda hacia atrás abrimos el pecho aquí se estiran las vértebras se favorecen los hombros intercalamos ahora mano izquierda agarramos nuestro pie derecho y palma de la mano derecha hacia atrás nos devolvemos arriba las dos manos y vamos a hacer la pose de la pinza sentada agarramos nuestros pies con las manos y aquí vamos a sentir estiramiento en la parte posterior de los muslos y poco a poco haciendo estas posturas vamos a obtener gran flexibilidad en nuestro cuerpo nos devolvemos vamos a llevar todo nuestro tronco al suelo nuestra espalda los hombros agarramos los pies con las manos y vamos a hacer la postura del bebé feliz inhalando estiramos los dos pies arriba las manos también quedan estiradas totales exhalen abajo buena postura para favorecer la circulación de las piernas una vez más arriba se estiran las piernas se estiran los brazos exhalen abajo cruzamos las piernas agarramos los pies con las manos nos ayudamos a levantar y volvemos a quedar como en el inicio quedamos en pose perfecta con nuestras piernas cruzadas nos relajamos sentimos nuestro cuerpo más activo nuestra mente más calmada tomamos el aire agradecemos por esta práctica manos frente al corazón namasté muchas gracias a todos por seguirme y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima